Ya me ves, contaré la historia de los caras. Y seguirá, y seguirá. Seguirá, y seguirá. Ya, la próxima la voy a pasar a mis celulares, si quieres escucharle esto de los caras. A ver, tú cuéntame y yo hago lo de los caras. ¿Cómo cuéntame? Es con efectos, claro. ¿No? ¿Me piensas con efectos? Bueno, todo empieza un día que fuimos a luchar por Teotihuacán. Entonces, nos fuimos como cinco malditas horas para allá, y de regreso necesitamos 40 minutos, porque el chofer era un bésil. Bueno, pasamos por... Bueno, yo ese día amanecí súper ronca, no pudieron hablar, o sea, tenía una vocecita que apenas no escuchaban ya, cuando estaba pasando esa noche, iba yo bien feliz con mi café, y vamos a comer varias cosas, se asombra, cállate. Bueno, ya tenía una voz, la de uno por el literal. Bueno, ya, entonces pasamos por un pueblo, y había unas caudas así, con unos conejos, pero unos conejos parecían perros. Entonces, mi conejo tamaño, mi perro se queda chico. Bueno, ya, comiendo de ahí. Entonces, yo todavía, tiernamente, volteo y digo, ¡ay, mira, conejos, son enormes! Y, en cuanto a ella, los volteo a ver, porque, bueno, tengo que reiterar y aclarar que pinches conejos se ven más madres, así, y no les extraño, son enormes. Y, por favor, voltea a verlos, y con una delicada voz, con la cual, por cierto, todo el camino se puede hacer. Y, por favor, agarra y dice, ¡oh, mira, conejos, míralos, son peludos, están enormes y obesos, son blancos, mira sus ojos! Y, por favor, la juventud, me va a comer, o qué fregado, o qué. Luego, ella traía su cafecito, así que a la hora de que la invite, todo el café salió por sonaros, por lo cual, todo el camino se empezó a votar, ver si. Pero, bueno, continuamos. Luego, llegamos a una gasolina, o no sé qué fregados eran, y había una cámara de perritos, Y en eso fue así de... Bueno, ya se me había pasado que a uno de los perritos Y en eso voltamos a ver a los perros Y fue así, ¡ay, mira, perros, son cachorros! ¡Oh, mira los perros cachorros! ¡Míralos, están enormes! ¡Están hermosos y peludos! ¡Mira sus patas! No, eso ya fue cuando me pareció Luego, los perros huían completamente de nosotros Huían despaduridos los pobres perros Bueno, en general todos los perros Pero en ese momento corrieron más Este, ya cuando al fin logramos atrapar uno y cargarlo Lo puso así como, ahora sí que volteado Y fue así de... ¡Oh, mira sus patas! ¡Están enormes! ¡Mira sus ojos! ¡Qué bellos! ¡Están hermosos! El perro está así de... Para haber sido un niño, se infarta ahí yo Ya después dejamos... Ya nos íbamos y... Bueno, ella ya iba de espaldas, ya iba hacia el camión Y en eso, voltea a ver a los perros O sea, yo todavía ilusionada así, pero traumada así ¿Qué onda con el coño? Ilusionada a ver a los perros así ¡Ay, qué bonito! Y fue así de... Aquí hay tres perros La voltea a ver y está así Aquí había cuatro perros ¿Dónde está el otro? No te lo vas a llevar Ya nada más se voltea a hacer ¡Lalalala! Bueno, y luego ya terminaron... Bueno, ya estábamos terminando de luchar No, cuando estábamos a media lucha Bueno, cuando estábamos a media lucha Agarro y la bajo Le agarro la silla y le pongo la silla, ¿no? Agarro y le digo ¿Quién manda aquí? Obviamente con la voz ¿Quién manda aquí? Y una señora toda traumada me grita ¡Oh, qué voz! ¿Vos de hombre? Y yo así de... A lo mejor me callo Luego de la noche ya llegamos con mi papá Y fue así de... Ella estaba hablando Mi papá nada más así de... ¿Qué se inyectó tu prima? Y yo así de... ¡Nada! ¡Se amaneció! Y para ese momento ya tenía más fin de tagados O sea... Ya se había quedado Así que bueno, en conclusión Ahí está la historia de los conejos Obesos, blancos, enormes y queridos